Hola, cordial saludo para todos. Bienvenidos a este magazine informativo ESAB en Sinfonía, un nuevo espacio creado para toda la comunidad universitaria de la Escuela Superior de Administración Pública. Es una oportunidad para que estudiantes, egresados, docentes y administrativos continúen informándose sobre el acontecer de nuestra escuela, además para que puedan presentar sus proyectos y resultados de investigación. Ángela, a continuación conozcamos los titulares de esta semana. La ESAB continúa llegando a más regiones del país para brindar su oferta educativa. Una nueva sede se desarrollará en Valledupar. En Caldas, capacitaron en Derechos Humanos a 30 personas privadas de la libertad de la cárcel de varones La Blanca de Manizales. En la sede territorial Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés Islas, se dio apertura a la Cátedra Dionisio Miranda con el propósito de capacitar a líderes de la región. La ESAB presente en la 36ª versión de la Feria del Libro en Bogotá. Conversatorios, charlas y lanzamientos de novedades literarias dentro de las actividades a desarrollar. Firmado el Pacto por una Transición Energética Justa, promovida por el Ministerio de Minas y Energía, con el que se busca evolucionar hacia las energías renovables. Escuela Superior de Administración Pública, actor fundamental en el encuentro, Nariño es territorio de paz y desarrollo. En Diálogo ESAB, hablaremos sobre la elección de los cuerpos colegiados y su importancia para la institución. Gracias a las aulas híbridas, estudiantes de Antioquia podrán recibir sus clases de manera virtual en tiempo real desde cualquier municipio. Abierta convocatoria para participar en el Programa de Recursos Educativos Abiertos para Enseñar y Aprender la Administración Pública, PREAV. Radio ESAB, el nuevo medio de comunicación dirigido a estudiantes, docentes, administrativos y egresados de nuestra escuela. Y en las breves de las territoriales, te contamos qué sucedió en Boyacá, Cauca, Villavicencio y Quindío. Gracias a la labor realizada en la territorial Santander, ahora los habitantes de los municipios de Charalá y Matanza podrán formarse en Administración Pública. Esto es ESAB en Sinfonía. La ESAB continúa llegando a más regiones del país para brindar su oferta educativa. Gracias a la aprobación por parte del Consejo Municipal, se desarrollará en Valledupar la nueva sede territorial de la escuela, la cual no solo impactará positivamente a toda la población del Cesar, sino a sus circunvecinos. Nuestro compañero Jeffrey Jesús Almarales nos cuenta más sobre este importante hecho. Compañeros, con el caluroso y resplandeciente sol del Caribe colombiano, desde la territorial Atlántico Cesar Magdalena y La Guajira, les damos un especial saludo. Desde aquí reportamos la muy importante noticia de que el Consejo Municipal de Valledupar autorizó a la alcaldía de este territorio transferir a título de gratuidad un predio para la construcción de la nueva sede de la ESAB en la capital del Vallenato de Colombia. El predio por transferir a la ESAB comprende un terreno de 2.000 metros cuadrados y está ubicado dentro del antiguo IDEMA. Representa un hecho histórico para la territorial Atlántico el haber gestado la donación de un lote de terreno para la construcción de la Escuela Superior de Administración Pública en el municipio de Valledupar. Sin duda alguna, esto representará un motivo de desarrollo y la educación de miles y miles de cesarenses que verán en esta infraestructura una oportunidad de hacer sus sueños. En esta sede se ofrecerán programas de pregrado y posgrado, así como capacitaciones en educación no formal. Desde nuestras territoriales seguimos trabajando por el bienestar de la población. En Caldas, la ESAB capacitó a más de 30 reclusos de la cárcel de varones La Blanca en Manizales en temas de derechos humanos y reincorporación a la sociedad. Adrián Ardila nos tiene más detalles sobre este tema. La Territoria Alcalda escapacitó a 30 personas privadas de la libertad en la cárcel de varones de La Blanca en Manizales en un tema importantísimo como los derechos humanos y resolución de conflictos, el cual no solo es visto como una oportunidad para su formación académica, sino también como un proyecto de vida una vez logren reincorporarse a la sociedad. Yo creo que estas alianzas que necesitamos y cómo la ESAB opera en ese proceso de resocialización que tanto necesita nuestro interno a través de la formación. Yo creo que este es el impacto que debe hacer la sociedad a través de sus cursos de capacitación, no solamente la gente que goza la libertad, sino también que darle una expectativa de futuro a los internos que hoy están aquí cumpliendo sus penas. Cristian David, uno de los estudiantes que recibió su certificado, destacó el gran proceso de resocialización que desarrolló la ESAB en el territorio. El curso me pareció muy bueno todas las clases que nos dieron. Es un tema de los derechos humanos para poder resocializarnos y tener un mejor proyecto de vida para nosotros, a un plan para el futuro. La sede territorial Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés Islas capacita en derechos humanos a estudiantes y líderes de la región un espacio para rendir homenaje al reconocido abogado palenquero y egresado de la ESAB, Dionisio Miranda. Con una emotiva ceremonia, la dirección territorial Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés Islas realizó el lanzamiento del diplomado en derechos humanos, Dionisio Miranda Tejedor, con el que se busca rendir un homenaje a ese importante líder social, abogado y político de todo el departamento. Si alguien representa el espíritu del gobierno del cambio, Colombia, potencia mundial de la vida, en mi opinión, por su vida y obra, es Dionisio Miranda. Y en ese sentido, estamos desde la territorial Córdoba, Sucre, Bolívar y San Andrés Islas de la Escuela Superior de Administración Pública, haciendo el lanzamiento de un diplomado en derechos humanos. Lo estamos haciendo con la finalidad de impregnar a los servidores y las servidoras públicas y a la ciudadanía en general, para que todas sus actuaciones, desde el mundo de lo público, social y cívico, sea bajo un concepto de ética pública y de compromiso por los demás y ojalá y sobre todo por los más desfavorecidos. El diplomado, que cuenta con cerca de 100 inscritos, tiene como objetivo formar el liderazgo normativas e instrumentos jurídicos en materia de defensa de derechos humanos a líderes de comunidades vulnerables de Bolívar. Tomé la iniciativa de escribirme precisamente porque los argumentos eran de peso a través de un hombre que dejó su huella en Cartagena y en Bolívar en la defensa de los derechos humanos. Por eso hago parte de este diplomado y sé que voy a aprender mucho de este legado de lo que fue la vida y obra de nuestro gran líder Dionisio Miranda Tejedor. Del 17 de abril al 2 de mayo, leeremos La Naturaleza en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la SAP estará presente nuevamente con una gran oferta, tanto para la comunidad académica como para todos los visitantes que este año disfrutarán del evento cultural y académico. La Escuela Superior de Administración Pública hará parte de esta nueva versión de la Philbo Lee la Naturaleza, con una variada agenda en la que se promocionarán las novedades editoriales, se desarrollarán conversatorios, charlas y talleres y se presentará la oferta académica de servicios disponible para estudiantes y servidores públicos. Entre el 17 de abril y el 2 de mayo, la Escuela Superior de Administración Pública va a estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con Brasil como país invitado. Nos encontrarán en el pabellón 3, segundo piso, dedicado a la edición académica y universitaria. Entre nuestros conversatorios, se encontrarán algunos dedicados a la fotografía y la apropiación del espacio público, derechos humanos y administración pública, uno dedicado a la memoria de Guillermo Nanetti Concha y a su legado, literatura y formación política, historia de la administración pública, SAP y desarrollo institucional y, claro, habrá algunas participaciones con otras universidades con las cuales hemos preparado algunas coediciones que esperamos les gusten. Igualmente, se presentará el libro Laborágine, centenario de un clásico latinoamericano, coeditado junto a las universidades de los Andes, El Rosario y Eafit. Esto en conmemoración a los 100 años de la publicación de la obra Laborágine. La SAP firmó el Pacto por una Transición Energética Justa, promovido por el Ministerio de Minas y Energía, con el que se busca evolucionar hacia una economía productiva a través de las energías renovables y que permita generar una sociedad más equitativa. La SAP fue la anfitriona del evento, Juntos en Territorio, compromiso por una Transición Energética Justa. Este espacio, organizado por el Ministerio de Minas y Energía, agrupó a rectores, decanos, docentes e investigadores de 42 instituciones de educación superior de todo el país, además de ministros, viceministros y directivos de los Ministerios de Justicia y del Derecho, Defensa Nacional, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Culturas, las Artes y los Saberes. El Ministerio de Minas y Energía destacó la importancia de la SAP en esta ruta a la Transición Energética. De aquí salen administradores públicos que van a ocupar cargos en gobernaciones, alcaldías, que tienen un importante papel en la municipalidad de nuestro país y que desde ese punto, desde ese sector, desde cada localidad, cada municipio, tenemos todas las necesidades y todas las posibilidades de aportar en la construcción de política pública de transición energética. El director nacional, Jorge Iván Bula, firmó el Pacto por una Transición Energética Justa, Intensiva en Conocimiento, reafirmando así nuestro sueño de ser aliado estratégico en la reforma y transformación del Estado. El municipio de Sandoná fue sede del Encuentro Nariño-Territorio de Paz y Desarrollo, en el que participó la Escuela Superior junto con otras instituciones públicas y privadas, esto con el propósito de establecer la construcción de una paz en la región. Sandra Luna, desde la Territorial Nariño, nos cuenta más sobre esta iniciativa. Desde la Territorial Nariño, el Toputumayo, seguimos transformando territorios. Por ello, nos encontramos en el municipio de Sandoná, apoyando una iniciativa de la Administración Municipal, donde es apoyada también por Naciones Unidas. Esta iniciativa es la creación de la Universidad para la Paz, que busca que representantes, líderes, autoridades locales del sur-occidente de nuestro departamento tengan un desarrollo integral para nuestras comunidades. La directora territorial informó sobre las herramientas de participación ciudadana para coordinar eficientemente recursos y proyectos a nivel local y departamental. La Escuela Superior de Administración Pública, y en este caso la Territorial Nariño-Alto-Putumayo, justamente ante las solicitudes realizadas por parte del señor alcalde, del doctor Bayron Zambrano y su administración, estamos empeñados en apoyar la construcción de las provincias administrativas como una herramienta de planificación, pensando en el sur-occidente de esta región. Es un esfuerzo conjunto, son varios municipios con un propósito común. Realizaremos la primera reunión el próximo día lunes con docentes de la Escuela Superior de Administración Pública y estoy segura que va a ser un éxito para todo el propósito de trabajo, de progreso, de desarrollo desde toda esta región del sur-occidente. Por su parte, el alcalde del municipio de Sandoná señaló los alcances de esta iniciativa interinstitucional. Estamos listos para ser pioneros en el país, para poder ayudar y contribuir a la solución de conflictos y especialmente en este momento histórico del país y del departamento de Nariño. La Organización de Naciones Unidas estará en este proyecto piloto en Colombia, luchando contra la pobreza, resolviendo conflictos y promoviendo el desarrollo regional. Tenemos mandatos sobre lo que es Colombia y todo lo que es Sudamérica. De hecho, venimos desarrollando una serie de proyectos para enfrentar y de alguna manera estructurar lo que tiene que ver con la paz en Colombia, la anhelada paz en Colombia. A continuación, en Diálogo ESAP, nuestro compañero Nicolás Telles habla con el docente Jesús Molina sobre la importancia de los cuerpos colegiados en la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy, en Diálogo ESAP, vamos a hablar del proceso de convocatoria y elección de los representantes de la comunidad académica a los cuerpos colegiados de la ESAP. Y para hablar sobre este tema y su importancia, hemos invitado al profesor Jesús Molina, docente de planta de la ESAP y vocero de la Mesa de Diálogo y Negociación con la actual administración de la ESAP. Profesor Jesús Molina, bienvenido a este espacio. Nicolás, muchas gracias por la invitación y pues esperar que pueda ilustrar, digamos, las preguntas que ustedes me comparten. Pues, como sabemos, este mes de abril inicia este proceso de elección y convocatoria. Profesor Jesús Molina, ¿usted cómo explicaría qué son los diálogos, los cuerpos colegiados? Sí, los cuerpos colegiados son instancias, como su nombre lo dice, colectivas, donde se busca, digamos, dos propósitos. Uno, que la deliberación sea, deliberación entendida como intercambio de ideas y argumentos, sea la que oriente una toma de decisiones y, segundo, como un espacio de representación donde diferentes estamentos, profesores, estudiantes, egresados, directivos y funcionarios, digamos, que tengan un espacio para participar en una toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones son motivo de discusión y elección en los cuerpos colegiados de la sala? Sí, son varias dependiendo del tipo de cuerpo colegiado. En el consejo directivo se definen las políticas y programas y el anteproyecto de presupuesto. En el académico se define el tema de programas, de formación, cierre o apertura de cortes o de setups. Y en otros, como bienestar universitario, investigaciones, temas específicos de esa área. Profesor Jesús, hablemos un poco sobre su experiencia en los cuerpos colegiados. ¿Cuál es la importancia que un docente pueda participar en estos espacios de toma de decisiones de la sala? Sí, Nicolás, gracias por la pregunta. Yo estuve representante en el Consejo Académico Nacional, en el Comité Docente y en el Comité Curricular de Pregrados. La importancia tiene que los actores que hemos sido tradicionales de la institución, profesores, estudiantes, conocemos las realidades de la institución. Y la idea con eso es que nosotros podamos aportar no solamente nuestros intereses, sino nuestros puntos de vista y conocimiento de lo que son las necesidades, las demandas de los diferentes estamentos. Llevarlos allá y en esa deliberación poder tratar de representarlos. Eso es muy importante porque la administración debe tomar decisiones que tengan en cuenta las realidades de la institución. Ahora, yo más adelante quisiera hacer unas pequeñas acotaciones sobre cómo veo ya propiamente estos cuerpos colegiados. Pues justamente, si le parece, lo invito entonces a ver una historia de la SAP, de esos egresados SAPistas en los territorios y luego nos continúa hablando sobre esta visión. Porque en la cumbre, en este municipio, en el Valle del Cauca, el alcalde, un egresado de la SAP, recibió un galardón en el Congreso de la República por sus acciones en beneficio de la paz en su comunidad. Así que veamos la historia. El galardón orquídea de oro reconoce las acciones de aquellas personas que sobresalen por su trabajo positivo en las comunidades en procura de la paz y el medio ambiente. Nuestro egresado, Víctor Alfonso Collazos, actual alcalde de la Cumbre Valle, recibió este reconocimiento en el Congreso de la República. Bueno, de verdad que contentos por este logro en tan corto tiempo y por el trabajo que hemos venido realizando durante estos meses en favor de la paz, de la seguridad y la convivencia de un sector de nuestro municipio como lo es el Corregimiento de la María. Le brindamos seguridad, paz y convivencia a nuestro territorio. Desde su municipio, ubicado en la zona montañosa del Valle del Cauca, nos cuenta cómo la formación recibida en la Escuela Superior de Administración Pública ha sido un derrotero en su ida. Orgullosamente SAPista, la Escuela Superior de Administración Pública, SAP, me formó como servidor público y sobre todo con unos principios muy importantes que es lograr entender que primero es la comunidad y luego las instituciones. La Cumbre Valle está ubicada sobre la cordillera occidental. Su fundación data de 1913. Es un gran atractivo turístico por su agradable clima, bellos paisajes y por los paseos que se realizan a través de la vía férrea en estos vehículos de balineras llamados Brujitas. Es invitar a que todos aquellos alumnos, trabajadores, colaboradores de la Escuela Superior de Administración Pública nos acompañen y visiten el municipio de la Cumbre. Continuamos en diálogo SAP con el profesor Jesús Molina conversando sobre el proceso de convocatoria y elección para los cuerpos colegiados de la SAP. Profesor Jesús Molina, veíamos en la historia a un egresado y como lo conversábamos también hace un momento, pues los egresados, tanto los docentes como los directivos, funcionarios y estudiantes participan en los cuerpos colegiados. ¿Cuál es la importancia que los egresados y los demás estamentos tengan una participación activa en este proceso? Sí, Nicolás, es muy importante los egresados porque ellos conocen las realidades institucionales, las realidades laborales, han sido estudiantes, entonces pueden dar, digamos, buenas recomendaciones de que tiene que ajustar la institución frente a estas realidades externas. Igualmente los profesores, pues son los que han estado durante tanto tiempo en la institución, conocen las necesidades, las demandas, digamos, académicas y los estudiantes, pues son los beneficiarios directos de nuestros programas de formación. Por eso es tan importante que todos estos actores converjan unidos a los directivos, que son los que, pues, tienen que administrar la institución y, digamos, tomar unas decisiones para que la institución funcione bien. Quisiera yo hacer una recomendación, no sé, pero... Sí, sobre su visión del alcance de los cuerpos colegiados. ¿Usted cree que los cuerpos colegiados están limitados o cuál es su verdadero alcance? Sí, ese es el punto que agradezco, Nicolás, que usted mencionó, que yo soy vocero de una negociación. Uno de los puntos que nosotros estamos pidiendo es que se amplíe el alcance y la representación que tenemos profesores y estudiantes. La escuela, a pesar de que es un establecimiento público con carácter universitario, hay una simetría en la representación que tienen directivos frente a los actores internos de la institución. Entonces, queremos que el Consejo Directivo dé más cupos para representantes de profesores y estudiantes en el Consejo Académico y en otros consejos que hay para nivelar, digamos, las visiones y los intereses que pueden haber en torno a la institución. Bueno, pues, una solicitud, entonces, que está en la actual mesa de diálogo y negociación con la administración. Profesor Jesús Molina, ¿y usted cómo valora la representación de los que son elegidos? Es decir, yo como estudiante o como docente, en su caso, sí siempre, digamos, que hay una comunicación, una socialización, un informe, hay informes de parte de los representantes con sus estamentos. ¿Cómo usted valora este tema? Nicolás, aprovecho para señalar que quien se candidatice para estos espacios como estudiante o profesor tiene que ser una persona con mucha responsabilidad, que tenga muchas capacidades técnicas, que tenga capacidades argumentativas, que sepa escuchar, que tenga, digamos, una disposición al diálogo, pero que también tenga una firmeza en las convicciones y propuestas que viene de parte de sus representados. Frente a los representados, aquí también pasa algo en la cultura política del país, es que muchas veces hay una ruptura entre el representante y los representados. Digamos que eso se ha tratado de mejorar con los profesores para que ellos rindan cuentas también a sus representados. Así hemos tratado que se articulen, pero no es una tarea que ha sido fácil y ha sido, digamos, un déficit. Aunque ha habido profesores que lo han hecho muy bien, cada vez que se va a tomar una decisión o se va a discutir algo en un cuerpo colegiado, ellos nos envían toda la información para que lo analicemos. Ellos recogen nuestras percepciones como profesores a esos espacios. Hablemos sobre las elecciones. Perfecto. ¿Cómo usted valora la participación de la comunidad académica en la elección de los cuerpos colegiados? Sí, ha sido una participación que también, digamos, es limitada en términos de lo que también pasa en el país. Hay una abstención que uno diría que es bastante significativa y por lo cual, digamos que esto tiene dos situaciones. Uno, que se puedan conocer las propuestas y los candidatos a estos cuerpos colegiados. Y dos, que las personas estén interesadas en que sean representados. Entonces, creo que es importante que pueda haber un espacio de diálogo donde puedan enterarse de esto. Entiendo que en la plataforma van a poder ver cada una de las propuestas, pero sí yo recomendaría que haya un espacio donde la institución facilite que los estudiantes y profesores conozcan las propuestas de los postulantes a estos cuerpos colegiados. Profesor Jesús Molina, ¿cuáles son esos cuerpos colegiados para los que se van a elegir representantes en esta elección de él? Sí, entiendo que son ocho cuerpos colegiados, entre los cuales voy a enumerar los principales. Sí, Consejo Directivo Nacional, Consejo Académico Nacional, Consejo de Investigaciones, Consejo de Bienestar, Consejo de Facultad y a nivel territorial, que es todo el país, Consejos Académicos Territoriales. Profesor Jesús Molina, ¿cuál es ese mensaje final para la comunidad académica para participar de este proceso? Sí, esta institución nos pertenece a todos y pertenecer a todos tiene dos responsabilidades. Uno, que un aporte desde sus conocimientos y desde sus decisiones a elegir a las mejores personas que están en los cuerpos colegiados y dos, que en estos cuerpos colegiados realmente se tengan en cuenta nuestros puntos de vista de los representantes de estudiantes y profesores porque hemos tenido dificultades que por ser mayoría, eso que yo he explicado, los cuerpos directivos, muchas veces los profesores y estudiantes no logramos que se tengan en cuenta nuestros puntos de vista. Bueno, pues profesor Jesús Molina, muchas gracias por estar en Diálogo SAP. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Los invitamos a seguir conectados acá en SAP, en Sinfonía, con más información de la Escuela Superior de Administración Pública. Los estudiantes de Antioquia podrán participar de las clases virtuales gracias a las aulas híbridas. Esta interacción dinámica y en tiempo real posibilita que sin importar el municipio desde donde se encuentren, los estudiantes puedan continuar su proceso de formación. Desde Medellín, Juan Felipe Restrepo nos habla sobre esto. La SAP en Antioquia empezó a utilizar las aulas híbridas aquí en su sede en Medellín. Actualmente los docentes se encuentran en proceso de capacitación de esta herramienta tecnológica de la cual se benefician 1,045 estudiantes y 114 docentes. Así se vive el lanzamiento de esta herramienta tecnológica en la capital antioqueña. Es una aulas híbridas. Tenemos estudiantes presenciales, pero también tenemos estudiantes virtuales. Y esta herramienta va a permitir que tanto los que están en presencialidad como en virtualidad puedan tener la misma calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, quisiera hablar de las aulas híbridas, que son lo máximo, lo mejor. Es un sistema completamente innovador, tecnológico. Pues está a la vanguardia de lo último en tecnología. Nos permite una mejor educación porque prácticamente estar desde casa recibiendo por medio de esas pantallas inteligentes es como si estuéramos en el aula de clase. La visualización, el sonido, nos permite literal, es como estarla recibiendo presencial. Entonces estoy súper feliz con esa nueva tecnología. La primera ventaja de este tipo de tablero, que llamamos aula híbrida, es que viene incorporado con un micrófono de alta fidelidad, que recoge el sonido. Y ya los profesores, pues no tenemos que estar como un poste en un solo sitio, sino que nos podemos mover en todo el aula y ustedes van a escuchar. El programa de recursos educativos abiertos para enseñar y aprender la administración pública, PREAP, abre su sexta convocatoria dirigida a estudiantes y docentes que deseen participar con sus productos de aprendizaje durante este primer semestre del año. Con el PREAP se busca reconocer y validar los procesos educativos que gestan los docentes al interior de las aulas, como estrategias, técnicas y recursos educativos que permiten desarrollar las competencias de los estudiantes y gestionar el conocimiento desde nuevas perspectivas. Estamos convocando docentes y estudiantes para que podamos gestionar conocimiento, compartir estos recursos educativos, co-crear en el aula de clase. Digamos, es un escenario también de reflexión que nos permite compartir alrededor de todos los temas de la administración pública, en el cual el modelo pedagógico de la escuela es un documento orientador muy importante y sobre todo esas competencias tanto del egresado en la administración pública como de nuestros docentes para cualificarlas en términos de las pedagogías, la misma formación que tenga el docente y poder articularlo con el plan de desarrollo profesoral. En esta versión, por primera vez los estudiantes tendrán la oportunidad de participar dando a conocer los productos de aprendizaje que han elaborado en su proceso de construcción de conocimiento en las asignaturas que conforman el programa al cual pertenecen. Con el objetivo de mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje que tenemos en el aula para generar innovación, para generar unos procesos de enseñanza más significativos, entonces los invitamos a participar en esta convocatoria abierta a través del correo institucional que aparecerá en la convocatoria que en las redes se dará y los esperamos de verdad ansiosos para poder cumplir metas, para poder generar unos recursos de mejor calidad y también apoyar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Para este primer semestre, el plazo de inscripción es hasta el 13 de mayo y para obtener más información sobre el proceso, escribe al correo marla.rodríguez.edu.co ¡Participa! En la escuela continuamos ampliando nuestros canales de comunicación Ahora, desde el tercer piso de la sede central, contamos con la emisora Radio Esap un espacio para toda la comunidad esapista Claudia Sánchez nos amplía la información Saludamos a quienes nos escuchan por radio.esap.edu.co y a quienes se unen a esta transmisión por el canal oficial de la SAP Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Radio SAP Desde este 2024, en el marco del fortalecimiento de las comunicaciones de nuestra institución contamos con un espacio físico que se encuentra en la sede central en la ciudad de Bogotá de la Escuela Superior de Administración Pública donde toda la comunidad esapista podrá venir y presentar sus proyectos y propuestas para que sus comunicaciones lleguen a la ciudadanía en general Este año ofreceremos una nueva parrilla de programación en Radio Esap con nuestros programas habituales y unas propuestas nuevas De lunes a viernes a las 9 de la mañana se emiten los espacios temáticos de la comunidad esapista Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio Esap A las 11 de la mañana encontrarán programas temáticos liderados por los diferentes actores de la comunidad y aliados estratégicos Frecuencia Pública, conectando gobiernos, territorios y ciudadanías Y a las 3 de la tarde se programarán especiales e informaciones provenientes de nuestras territoriales Del 17 de abril al 2 de mayo tendremos una programación especial y nos podrán encontrar en Corferias en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá Para obtener mayor información ustedes pueden ingresar a www.esap.edu.co El proceso de crecimiento y expansión de la territorial Santander sigue su curso Por primera vez en su historia, los municipios de Charalá y Matanza tendrán acceso garantizado a la educación superior gracias al convenio firmado entre la Dirección Territorial de Santander en cabeza de Wilman Amaya León y los alcaldes Jorge Vega Rojas de Charalá y Mónica González Hernández de Matanza Este hecho marca la historia de las dos municipalidades y promueve la presencia de la escuela en diferentes rincones del departamento Esto va a garantizar que la comunidad pueda iniciar estudios superiores de educación superior en el programa de administración pública que tendrá una duración de 10 semestres y está cobijado con gratuidad de acuerdo a las políticas del gobierno nacional Ambos convenios entrarán en vigencia para la oferta académica del segundo semestre del 2024 momento en el que se espera contar con un aproximado de 50 nuevos estudiantes En este momento ya se encuentran dispuestas las instalaciones de los dos nuevos lugares de desarrollo lo que nos permite seguir encaminados a ser el corazón de la administración pública en Santander A continuación en las breves de la SAP te contamos qué sucedió esta semana en las territoriales de Boyacá, Cauca, Villavicencio y Quindío Iniciamos el segmento de breves de las 16 direcciones territoriales Primera, la territorial Boyacá-Cazanare inició el proceso de revisión de lineamientos institucionales para mejorar la calidad académica desde la fase de autoevaluación institucional Actualmente se desarrollan actividades de sensibilización con la participación de estudiantes, profesores, funcionarios y contratistas de la entidad en la fase de mejoramiento Segundo, por su parte en Cauca la directora territorial Derlin Delgado adelanta sensibilizaciones con los estudiantes sobre el proyecto de mejoramiento de la infraestructura educativa el cual permitirá brindar mejores espacios para el aprendizaje y el desarrollo Tercero, Villavicencio celebra este mes sus 184 años de historia La SAP reafirma así su compromiso de seguir formando ciudadanos en el saber administrativo público que continúen liderando los procesos de gobierno local Cuarto, la territorial Quindío Risaralda realizó el primer encuentro del Seminario Permanente Debates Contemporáneos de la Administración Pública Este es un espacio de reflexión y conocimiento con la comunidad SAPista Para todos los interesados pueden encontrar la transmisión disponible en nuestro canal de YouTube SAP Oficial Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de SAP en Sinfonía Los esperamos nuevamente dentro de 15 días con un especial que tendremos sobre la Feria Internacional del Libro de Bogotá Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como SAP Oficial para que continúen al tanto de lo que sucede en nuestra escuela Hasta pronto ¡Gracias!